Y para ti mi querido Sagitario que agitas estas malas vibras y que quieres saber que te pasa en este inicio de mes Pues ya vas a poder pagar esas letras y sacar al perico del empeño Porque te vas a comprar un coche nuevo, te vas a pagar tu casita O vas a aplicar ya tener más dinerito pero teniendo mucha fe Porque luego crees que Chuchito no te hace caso Pero si tú no hablas nadie te escucha, ni el universo te escucha Estás así como abandonado en el universo Así es que en esta semana mi querido Sagitario Agitar las malas vibras a saber que usted lo puede tener todo y todo se lo merece Así es que aplicar lo que quiero lo logro y lo voy a encontrar Mi querido Sagitario